Casi todos sabemos querer Pero poco sabemos amar Es que amar y querer no es igual Amar y subir, querer es gozar El que ama pretende ser El que ama en su vida la da Y el que quiere pretende vivir Y nunca sufrir, y nunca sufrir Y el que ama no puede perezar Todo lo da, todo lo da Y el que quiere pretende olvidar Y nunca llorar, y nunca llorar El querer propio puede acabar El amor no conoce el final Es que todos sabemos querer Pero poco sabemos amar El amor es el sol El amor es por tal plenitud Es el mar que no tiene el final Es la gloria y la paz 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 Es buscar en el absurdo rincón Es la gloria y la paz 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 Y el que ama no puede perezar Todo lo da, todo lo da El que quiere pretende olvidar y nunca llorar Y nunca llorar El querer pronto puede acabar Para el amor lo conoce el final Es que todos sabemos querer Pero todos sabemos amar El que ama no puede perezar Todo lo da, todo lo da El que quiere pretende olvidar y nunca llorar Y nunca llorar El querer pronto puede acabar Para el amor lo conoce el final Es que todos sabemos querer Pero todos sabemos amar El amor lo conoce el final El amor lo conoce el final